En esta partida yo era... Blancos. Aquí, porque está esa. Bien. Blanco aquí y ahora, ¿no? Bueno, como él ya tenía una esquina, decidí meterme... Ah, no, perdón, vine aquí. Vine aquí, vine aquí. No me decidí meterme. Aquí. Claro, lógico. Aquí... Esto, yo creo que es un error, porque te hace pinza y extensión. Ya. Es mejor por aquí. Ya, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Vale. Sí, es como que, si jugaba aquí, él iba a terminar, él podía terminar un Yoseki y tener playas por aquí... Ya, sí, tienes razón, peor esto. Ya, y encima no me la hizo muy pegada, ¿no? Entonces, como no me la hizo muy pegada, no quise hacer... no quise saltar. Decidí meterme. Está bien. Negro bloquea por este lado. Vamos en Yoseki. Negro Hane. Blancos Hane. No, no. Aquí. Esto es un error. Ahora se puede jugar esta. Espera. No te puede... Ah, no, pero es que... Espera. Sí. Es un error. Si juega esto, esto es un error. Aquí. Entonces, ahora no puede cortar, no puede jugar ahí porque le cortas. Y estas mueren. O muere por ahí. Ah, nunca había visto esto. Yo siempre... Esto es Yoseki. Como que... Ah, pues yo siempre había visto por aquí, luego tienes aquí y luego negro. No, pero cuando no está esto. Ah, no, 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 no. Pero incluso cuando está esta. Yo la manera en la que lo he visto es así. Blanco juega aquí una vez. Blanco juega ahí una vez. Y luego blanco viene aquí. Negro aquí. No, no, pero... Blanco aquí. A ver, esto... Negro ahora puede jugar aquí o aquí. Sí. No, pero aquí... Esto es con este. Sí, bueno. Puede estar ahí también. Pero esto... Cuando juegas aquí... Ahora... La secuencia. Si tú quieres impedir que... No, no. No, no. Negro ha jugado aquí. Blanco juega aquí. Eso es. Si juegas ahí, ahora corta. Ah, nunca había visto esto. Si viene aquí... Aquí queda ese corte y ahora este. Ah. Este y este. Es mucho mejor para blanco. Vale, pero esto y esto es lucha. Sí, no. Por eso... Por eso... En esta posición... Vale. En esta posición... Negro siempre juega ahí, generalmente. Ah. Sí. Esto es un error. Porque... Vale, vale, vale. Aquí ahora tienes que conectar... Ya no lo sabía, no lo sabía, no lo sabía. Y ahora entra para allá. Vale, no lo sabía. Bueno, vale. Está bien. ¿Ves? Eso también lo he aprendido. Bueno, juega aquí, él aquí... Ahora yo vine aquí... Él aquí... Perdón. Es aquí... Yo defiendo... El conecto sólido... Yo empujo una vez más... Está bien. Y ahora... Tenoque, ¿no? Ahora, yo dije... Ha construido una pared... Y tiene esta aquí... Entonces, no me puse nervioso y dije... Vamos a jugar tranquilamente. Creo que lo jugué aquí. Es posible. O ahí. No. No. Igual aquí. No. Esto es más probable. Eso es. Yo jugué ahí. Eh... Simari antes que extensión. Y él jugó aquí. Y aquí yo pensé... No. Es grande. Sí, sí. A la IA le gusta esta. Creo que mata esto. Sí. Porque tiene... Y mata un poco el allí de esta piedra. Sí. Aquí... Aquí se podría haber pensado esto. Esto hay gente que lo hace. Así. 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 Ya. Así. Y así. Le has dejado con un churro aquí. Ya. Vale. Ok. Eso es a... Eso es a tener en cuenta. Y luego... Y luego... Aquí, ¿no? Sí. Como posible es... Depende de lo que haga, claro. Vale. Eh... Pues sí. Juego aquí. Y él dijo... Bueno, no te muevas nervioso. Coge tu otro punto grande. Y juega aquí. Vale. Negras. Juego aquí. Y ahora hay que entrar ya. Porque si no, eso... Va a ser un mayo tremendo. Aquí... Se suele jugar Yosumiru. Es una posición. Vale. Yo valoraba esta. Bueno, también. Valoraba esta. Pero... En algún momento llegaremos a este punto. Por ahora no. Aquí yo dije... Vale. Pues aquí o aquí. Eh... Porque tengo esta. Y dije... Bueno, si se va a hacer un mollo, ¿por qué no jugar aquí? Y está muy mal. Porque luego dije... ¿Qué hace esa piedra ahí? Es que no hace nada. Eh... Bueno, también amenaza a entrar. Sí, pero... Pero está muy lejos, ¿no? Entonces creo que esto habría sido mucho mejor. No. No. Yo creo que no. El... Bueno... El punto crítico del tablero ahora no está por ahí. Ya, pero... Bueno, pero... Por lo que va a pasar ahora. Mmm... Mal. El negro mal. Eso... Es muy pequeño. Y... Te está ayudando. Uh-huh. Ahora... Ahora... Aquí... Ahora sí vale. Ahora sí vale. Esta partida la he dejado para la última por una razón, eh. Te va a gustar. Ahí. Ahí. Buah. Esto a veces se juega porque deja allí luego a saltar aquí si tienes algo por aquí. Pero... Pero... No se hace en el momento. Yo creo que eso se deja extender la tercera piedra. No se hace en este momento, creo, eh. Bueno. Eh... Y ahora es turno de... Creo que esto fue así. De negro. De negro. Eh... Sí, eso es. Ah, no. Negro primero va aquí. Claro, claro, claro. Aquí. 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 Ahora... Ahora esta. Eh... Ahora negro aquí. Blanco aquí. Muy contento con los puntos. Sí. ¿Dónde juega negro ahora? Negro. Negro. Eh... Yo con negro... Con negras ahora... ¿Quién? Aquí. Aquí. Una más. Porque tienes Hane todavía. Uh-huh. Ya. Eh... Ya... No se. Yo valoraba esto. Bueno. La piedra que hablábamos antes. ¿Ves? Esta piedra que hace aquí. Poco. Puede... Puede cortar. Sí. Pero... No se. Yo aquí ya estaba diciendo que hace esa piedra ahí. Ya estaba arrepintiéndome de haber puesto esa piedra ahí. Bueno. No se. No se. No se. No se. No se. Me dejó esta partida por el final. Porque es divertida. Este tipo de juegues yo... Ahí... He visto Danes hacerla, eh. Sí, sí, sí. A mí no me gusta. Y ahora, ¿qué acusación? Eh. Salir... A la desesperada. Por arriba, por arriba. Ah, no. Yo dije aquí. No. Pero ahí le dejas salir. Ya bueno. Pero yo dije, si me arras a hacer puntos aquí... Bueno. Yo... Aquí, aquí. A ver qué hice. Ah. Bueno, ¿quieres ver esto? Aquí, aquí. Ah. Ok, ok. No sé, a lo mejor vive, pero me gusta más. Ya, es que como él tenía mollo, no quería por lo menos hacer puntos en algún sitio. Es decir, si me quitas estos, esto estaba vivo. Sí, sí, claro. Entonces dije, si me vas a quitar estos puntos, quiero hacer aquí. Vale, bien. Siempre que lo que hagas tenga un sentido, está bien. Eso es, eso es. Era eso. Negro jugó ahí. Yo me vine aquí. Negro aquí. Ahora aquí. Negro aquí, si no recuerdo mal. Ahí muere ya, ¿no? Ah, no, espera. ¿Cómo fue esto? No, no. Esto ha sido diferente. Esto ha sido diferente, perdón. Yo jugué aquí. Negro jugó aquí. Yo jugué aquí. Creo creo que negro hizo Han. No, negro jugó aquí. Y aquí yo dije, vale, pues juego aquí. Será que no vive, ¿no? Eh, bueno, veremos. Yo, yo pensaba que no, ¿no? Yo aquí estaba muy tranquilo. Él ha estado un montón de tiempo pensando aquí. Y yo estaba tranquilo, ¿no? Negro vino aquí. Eh, yo jugué aquí porque esto hace dos cosas. Protege un poquito el corte, aunque esto está bastante bien conectado. Y el falso ojo. Defiende y amenaza. Eso es. Y parece que esto es un falso ojo. Y aquí, negro jugó a esta. Está bien pensado, tiene esta. Sí, sí, sí. Sí, sí, desde luego aquí blanco juega a esta. Negro esta. Blanco aquí. Esta me da un poco de miedo, eh, aunque luego ya he visto que no pasaba nada. No, mejor. Bueno, sí. Ya, sí, 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 por eso. Eh, porque aquí, eh, aquí, 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 ¿no? Pero me da un poquito más de miedo. No me conocía esta secuencia de que aquí negro no puede cortar. Y está muerto, ¿no? Eh, y aquí está muerto. Eso es. Pero bueno, yo leí y dije, negro aún así no puede vivir. Entonces, eh, por eso decidí conectar. Negro vino aquí. Bueno, es lo mismo. Eh, de hecho, creo que sí que pasó eso. Ahora aquí. No me escapa. Eh, negro aquí. Blanco aquí. Negro aquí. Negro aquí. Blanco aquí. Negro aquí. Blanco fane. Negro aquí. Y blanco aquí. Está muerto. Esto lo pasó en la partida. Esta es la partida. Esta ganaste fácil, ¿no? Esta es la que perdí. El error tonto. Bueno, varias cosas. Vamos a verlo. El, el aquí, el aquí gastó un montón de tiempo pensando. Un montón de tiempo. Y yo aquí estaba ya muy tranquilo con esta partida, ¿no? Dije, ya la tengo ganada. Y creo que por eso como que me confié. Bueno. ¿Qué, qué, qué hace negro ahora? Después de esta, eh, bueno, igual por aquí. Sí, eh, juego aquí. Juego ahí. Bueno, eso. Bueno, yo aquí dije, está muerto. Y no quería que jugase el algo por aquí y hiciese punto. Así que aquí fue cuando yo me vine aquí con todo el largo. Vale. Y él también había perdido mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, aquí, ¿no? Pero espera, si viene aquí, 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 Atari y este, igual habría que haber añadido una piedra. Claro, porque si tú aseguras. Ya. Este, este, esta ganancia, por mucho que haga ahí, esto está muy abierto. Por mucho que haga ahí, aquí son cinco, diez, quince, son casi cuarenta puntos. Sí, 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 ya lo sé. Es la partida. Y esto está muy abierto. Sí. Le he añadido una piedra más para tu tranquilidad. Vale. Juego aquí. Estoy muy contento de haber jugado aquí porque no es una jugada que yo valore a menudo. Negro aquí. Blanco aquí. Negro aquí. 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 Ya, esta, ¿no? Sí, la ella también dice que esta. Mejor, mejor, sí, sí, sí. Sí. Eh, aquí, el tema era, hice esta porque quería hacer esta luego en sente. Opa. Quería hacer esta en sente, pero me quité una libertad, ¿no? Me quité una libertad. Y las libertades son valiosas, ¿verdad? Claro. Claro. Ahora tienes que jugar esta. Esta es junte. 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 Juguensa. Correcto. Juguensa. Negro empujo. Jale. Jale. Eso es. Yo estaba muy contento por si juega aquí. Sí, sí, sí. No me puedo creer que esta partida la perdieses. ¿Dónde juegas Negro ahora? Negro aquí. ¿Ahí? No pasa nada. Defiende. Claro. Juegas aquí, ¿no? Claro. Y yo estoy muy contento porque tengo un ojo. Claro. Y solo necesito un ojo más y he ganado la partida. Claro. Claro. Y Borja juega ahí. Atari. 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 Y claro, Borja juega ahí y dice ya está. No pasa nada de momento, no. Entregas dos piedras, no pasa nada. ¿Tres piedras? No, 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 no. Por arriba. Entregas las dos. Ah. Claro, hombre, te quedas... Ya, ya. Bueno, aún así, aún así, más... Dispes tres. Dispes. Bueno, no pasa nada. Porque solo son tres piedras. Ya. El problema es que aquí ya... Yo aquí pensaba... O sea, que me digas que te mató ahí al final. Veremos, vamos a ver la partida. Pero es que esto fue... Yo aquí pensaba que tenía la partida ganada porque él había pensado un montón. A mí me quedaba mucho más tiempo en el reloj. Y dije, vale, no te preocupes, Borja. Esto está abierto. Tienes que correr, conectarte aquí y ya está, ¿no? Con que esto viva y ya está. Pero es que como cometí un error, aquí ya la moral se me fue abajo. Porque de tener un ojo... Es psicológico. Eso es. De tener un ojo a esto... Y ya desde aquí fue en capa caída, ¿no? Porque aquí dije, uy, me puedo hacer un atari, voy a jugar aquí. Y ahora negro donde juega. Punto vital. Bueno, no pasa nada. Bueno, pero vale. Sí, va a haber muchos más errores en esta partida. Pero incluso aquí, simplemente con haber jugado aquí... Ah, no, espera. Creo que hubo algún otro intercambio primero. Esto no estaba así. Ah, eso, perdón. Negro no jugó esta, negro jugó esto. Esto, esto. Negro no jugó aquí, jugó aquí. Oh, malísimo. Malísimo. Ya, por eso creo que salvé estas, ¿no? Porque aquí todavía como que podía hacer algo. Esta, claro, no me gusta nada. Atari, aquí, aquí... Y aún tienes que... Bueno, y creo que esto... Ah, no, y esto fue diferente. Esto fue diferente. Ya me extrañaba, ya me extrañaba. No, pero fue muy mal, igualmente fue muy mal, eh, por mi parte. Eh... Jugué aquí, negro jugó aquí. Ah, todo es diferente. Sí, bueno, no todo, pero aquí, aquí, aquí... Por abajo, ¿no? Aquí. Eh... Ahora aquí. Aquí. Y aquí dije, quiero, quiero separarle estos grupos en center. Ah, primero juega este, ya va. Eh, no juega aquí. Es que... Pues... Bueno, no está mal. Eh... Eso siempre te da cosas. Aquí. 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 Bueno, para el final. Aquí. Y luego ya lo mismo, ¿no? Los intercambios. Sí. Casi. Bueno, te queda todavía esta. Y ahora ya sigue jugando aquí y luego todavía más, ¿no? Aquí. 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 Esto está bien. Eso sí, ahora sí. Ahora está bien, sí. Eh... Bueno, ahora es cuando vienes aquí. Entonces ahora vemos aquí. Aquí. Eh... Aquí. Aquí. Sí. Aquí. Y bueno, y aquí incluso... Aquí tenía que correr, ¿no? Y yo qué sé. Aquí amenazaba a rodear estas piedras o simplemente aquí, ¿no? Pero tenía miedo de que se quedase con esta piedra. Entonces fue totalmente psicológico. Esa piedra no hace nada. Que ya lo sé, ya lo sé. Pero por eso juega aquí. Lo cual fue mal. Porque el juego aquí amenaza con hacer... Hombre, no. Tiene un sentido. Porque esto también impide que eso sea algo grande. Pero... Pero aquí había que vivir. Esta... Esta me rodea muy bien. Amenaza el corte. Sí, pero igual no era el momento, efectivamente. Eso es. Y jugando aquí, amenaza a jugar aquí luego. Si él quiere jugar aquí, a mí me parece muy bien que... Te nunca, sí. Que haga cosas, ¿no? Eh... que me coma la piedra, hago sé, hago forma... Sí, sí, sí. Muy mal. Bueno, vamos a seguir viendo la partida porque está bien hasta el final, ¿no? El tema es que yo, una vez llegada a esta situación, esta no la pensé nada. Simplemente jugué aquí. Mira. Una vez llegado aquí dije, mira, tengo más tiempo que él, necesito que este grupo viva. Entonces vamos a pensar en cómo hacer que viva. Claro. Y bueno, y luego la lucha fue algo así. Lo jugué aquí, porque amenazaba a esto. Está bien, está bien. Lo jugué aquí. Sigue, sigue, ¿no? Aquí, creo. Bueno, también vale. También vale. Aquí... Esto lo estoy haciendo un poco de memoria, a ver. No, el juego aquí. Así que yo jugué aquí. Está bien. Él ahora vino aquí. Esta, esta. Ah, no, no, perdón. Él vino aquí. Ah, sí. Hace puntos y ataca, sí. Pero deja salir. Ya, pero es que a ver qué es lo que juego yo ahora. Ah, ya. Esto es lo que yo jugué mal. Tendré que haber jugado aquí. Sí. Bueno, no pasa nada. Tampoco está mal. Aquí. Aquí. Ya. Ya, el tema es que yo aquí me tiro un montón de tiempo leyendo para evitar que hubiese corte. Sí. Juegas aquí y ya tienes salida. Ya. Eh... Juega aquí. Porque pensé, claro, tres, tres y una. Esto es la forma buena. ¿Aquí te corta? No, no te corta. No, no me corta. Pero lo que sigue pasando luego, pues creo que no está bien, ¿no? Creo que lo podría haber hecho. Luego ya el vino aquí. Sigue, tú sigues, claro. Eh... Vale. Yo aquí primero valore cosas, ¿no? Y de hecho a Gaia le gusta esto, aquí. Sí. Sí. Aquí, porque si viene aquí, luego se puede hacer esto, ¿no? Sí. Aquí, 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 y aquí luego pasan cosas porque puedes venir, no puede hacer Hanem. Exacto. Bueno, pues no jugué eso, ¿no? De hecho luego él me dijo que si hubiese hecho esto, probablemente él habría jugado aquí, ¿no? Y porque ahí... Claro. Pero aún así, yo tenía esta piedra todavía, pero al final no jugué esto, ¿no? Sí, no, era peligroso para el blanco, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, al final decidí no jugar eso porque no sabía. Eso es. Mejor salir. Eso es. Y esto es lo que jugué. Negro Hanem. Aquí creo que no consideré el triángulo vacío. Jugué Hanem. Ahí te estás cortando. Sabía que había corte. Probablemente aquí está, ¿no? Le hago un poco la culebrilla. No, yo habría juego esta. Porque el corte... Sí, sí, sí. Vale. Esta es la que jugué yo. Sabía que me iba a cortar, ¿no? Pero... Aquí luego hice esta... Esta... Y el problema... ¿Cuál fue el problema? Yo tenía mucho tiempo para pensar. Entonces yo pensaba y pensaba y pensaba. Pero es que solamente hay una jugada. Aquí solamente hay una jugada, que es esta. Y luego es esta y yo aquí pensaba y pensaba y pensaba. Pero es que solo hay una jugada. Entonces perdí un montón de tiempo pensando cuando solo hay una jugada. Ahí... Y realmente... Aquí... 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 Aquí no puedo hacer Hanem. Les tiene que empujar. Aquí... Y yo aquí pensaba... O sea, me tiraba en cada movimiento un montón. Pero realmente solamente había una jugada. Eh... Aquí también te vale esta. Me voy a hacer esta. Ya, ya. Pero claro. Pero hice esta. Primero. Esta. Esta. Ahora él todavía no puede hacer Hanem, ¿no? Entonces creo que se vino aquí. Pero eso. Yo tiraba un montón de tiempo pensando. Es que has tirado para el lado malo. ¿Eh? Claro. Aún... Aún puedes... Sí. Sí. Aún puedo. Por aquí esto amenaza dos cosas. Amenaza matar esto, matar esto. Claro. Porque aunque te corte ahí, estas piedras salen. Eh... Aquí ahora igual es esta. Ya, ya lo sé. Eh... El tema es que aquí sale un ojo en gote. Jugando aquí. Entonces me daba miedo jugar aquí. Y ahí tienes otro. No, aquí. No. Eh... Aquí creo que era KO. No. Atari defiende. Aquí... Si tapa... Bueno, sí, KO de ahí. Eso es. Bueno, es KO. Entonces tenía... Mejor un KO que nada. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero sabía que aquí tenía... Tenía... La... Yo había visto otra secuencia, ¿no? Que era empezando por aquí. Porque esta amenaza hacia otro clan. Aquí, aquí, aquí... Bueno, salía KO, ¿no? Sí, lo mismo, sí. Entonces yo sabía que aquí... ¿Eh? ¿Qué? Ah. No, la piedra negra. Ah. Eh... Yo sabía que aquí salía un ojo con KO y que aquí salía un ojo en gote. Entonces tenía miedo de hacer cosas aquí por si perdía la oportunidad del ojo ahí. Pero claro, pero si mato algo aquí, vivo. Eh... Y tampoco me di cuenta de que estas piedras también podía intentar matarlas, ¿no? Aquí, si defiendo por aquí, aquí. Claro, claro. Porque aquí tienes muchas libertades. Eso es. Aquí... Eso es. Claro. Eh... Entonces eso es lo que no vi. Que tenía que haber... Tendría que haber jugado... Bueno... Ahora es esta. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, te digo cómo siga la esta y luego ya comentamos todo esto. Eh... Bueno, lo mismo, ¿no? Yo aquí pensaba mucho. Aquí dije, bueno, pues vamos a jugar esta, ¿no? Que es la Atari. Y yo leía Atari y luego qué hago luego. Y digo, bueno, pues no lo sé, ¿no? Pero... Probablemente ahora lo que tenía que intentar era simplemente conseguir cosas. Eh... Entonces eso. Y yo esto lo leía un montón. En cada movimiento leía un montón. Y decía, si es que ya sé lo que tengo que hacer. Si es que no hay que leer esto mucho más. Aquí... Eh... ¿Cómo fue esto? Ahora aquí, ¿no? Ahora aquí, ¿no? Ah, no. No hice esta Atari. O aquí. Ah, no. Jugué esto primero. Kikashi. Está bien. No defiende. Ah, no. Perdón. Jugué... Ah... No. Antes. Esto. Aquí. Ahora Kikashi, ¿no? Yo dije, bueno, pues tengo que conseguir cosas, ¿no? Entonces Kikashi primero. Ahora aquí, ¿no? Eso es. Ahora jugamos esta secuencia. Porque ahora con el corte este... Eh... Ya, ahora no sé por qué jugué aquí. Sí, porque amenazas cazar. Aquí, aquí, aquí. Ya, pero claro. Pero es peor. Pero es peor. Porque él juega aquí. Tendría que haber jugado esta. ¿No? Él salva. Y ahora ahí. Eso es. Y ahora mi forma es mucho mejor. Sí. Aunque todavía no sé si había... Tienes esta también. Sí. Y este grupo está débil. Eso es. Eso es. Bueno. No se jugó así, ¿no? Fue aquí... Yo aquí pensaba y pensaba y pensaba. Literalmente lo único que tenía que hacer era... Pues eso. Jugadas rápidas, ¿no? Sé cómo hacer buena forma. Y sé cómo hacer. Ahora casi está muerto, ¿eh? Sí. Es verdad. El problema fue... Él jugó ahí. Yo jugué aquí. Yo jugué aquí para asegurarme este ojo. Yo jugué aquí, ¿no? Aquí. Para ver si salía... Esta primero, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. Yo creo que negro muere ahora. Bueno. Aquí. Claro. Ya has dejado jugar eso. Aquí, ya. Es que yo ya estaba nervioso, ¿no? Aquí. Claro, ya tiene. Esta es obligatoria. Esta. Aquí. Tiene que conectar. Y aquí muere. Aquí. Tiene que conectar. Este fue el último movimiento que apunté en el Kifu. Porque aquí entré en BioYomi. Y ese fue el problema. El tiempo. Ese fue el problema. Que pensé demasiado cuando no hacía falta pensar. Porque ahora está vivo. Pero yo no lo vi. Él jugó aquí. Ahí. Ahí. Ah, bueno. No, pero ahí aún no puedes cortar. Por si te corta. A ver. A ver. Sí, sí, sí. Esta mejor que esta, inclusive. Sí, mejor esta. Y ahora negro. Bueno, negro. Vamos a suponer que come. Conectas. Vale. No puedes entrar aquí. Ah, bueno. Sí. Pues ya está. Blanco vive. Tú eres blanco. Yo soy blanco. Me quedé sin tiempo. Estaba en BioYomi. No jugué esto. Ah, o sea que el problema es que no te dio tiempo. Claro. El problema es que perdí. Tienes la partida ganada y por qué. El problema es que el BioYomi son 30 segundos, ¿no? 20. 20. Pero el tema es que perdí muchísimo tiempo pensando en movimientos que eran obvios y no pude leer aquí. Claro. Porque yo aquí estaba leyendo y lo que leía era, si corto, viene aquí, tengo que defender, no puedo. Pero no llegué a decir, vale, ¿qué pasa si tengo esta? Porque con esta sale ojo, ¿no? Si negro defiende, blanco toma, negro aquí, blanco aquí. Un ojo. Sí, sí. Perdiste por tiempo, en definitiva. Sí, o sea, fue cuando estaba ya en BioYomi simplemente intenté cosas, pero jugué cosas que sabía que no funcionaban, ¿no? Pero perdí por no tener tiempo, por perder el tiempo cuando no hacía falta. No. No.